En medio de la euforia por el primer concierto de la cantante Karo G en el Estadio Azteca, varias fans denunciaron que fueron víctimas de robo, pero también hay clonación en reventa de boletos. Vaya, engaño en los boletos. Confiamos muchas en una chica que se puso a vendernos los boletos, pero resulta que nos estafó a muchas. Clonaron nuestros boletos y nos sacaron del Estadio Azteca. No, 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 somos seis personas. Dije, no te vamos a poder dar tus boletos para hoy, o sea, para después. Y yo estaba, ¿cómo? Y me dijeron, no, es que llegaron mal los boletos y los boletos están para fecha del 10. Es como de, no, ¿sabes qué? Te cancelan tus boletos. Este jueves se vivió el primer concierto de tres que la cantante colombiana Karol G ofrecerá en la Ciudad de México. Como parte de su gira, Mañana Será Bonito, abarrotó con éxito el Estadio Azteca, donde asistieron 80 mil personas. Desde temprano, fanáticos de la bichota llegaron a las inmediaciones en recinto para formarse y comprar mercancía oficial y no oficial. Sin embargo, no todo fue felicidad, pues a pesar que la taquillera Ticketmaster ha implementado nuevas medidas de seguridad en los últimos conciertos, volvieron a incurrir casos de estafa y clonación de boletos. Mientras la cantante interpretaba sus más grandes éxitos en un show que duró más de dos horas, algunas asistentes, víctimas de la clonación de boletos, fueron retiradas del Estadio Azteca. Mi amiga fue la que compró los boletos para el concierto de Karol G para el día 8 y ella los compró en la preventa en octubre. Y le dice, oye, no puedo pasar, me dicen que ya, o sea, que mis boletos se marcaron como que ya ingresaron. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que dos jóvenes fueron asaltadas mientras se dirigían al concierto e incluso hubo detonaciones de arma de fuego. En un operativo implementado, detuvieron a 13 personas, 3 de ellas por presunto robo y dentro de un recinto a otras 10, entre ellas un menor de edad, acusados de robo y reventa de boletos. Por si no fuera poco, cientos de asistentes quedaron varados por varios minutos para tomar el tren ligero, debido a la alta afluencia de usuarios. Han pasado casi 24 horas y hasta el momento, Ticketmaster no ha emitido ninguna postura y ha informado sobre las medidas a tomar respecto a la clonación de entradas, a pesar que restan otros dos conciertos de la cantante. Telediario, Michelle Baltazar, Ciudad de México. Vamos contigo, Luis Alfaro, porque has indagado más sobre estos fraudes a las fans y los fans de Karol G. Adelante. Gracias, Carlos. Buenas noches. Efectivamente, durante esta investigación que estuvimos realizando nos encontramos con el caso de Cintia. Ella es fan de Karol G desde hace más de 10 años y estaba muy emocionada de que podía asistir al concierto que se realiza en el Estadio Azteca. Hace algunos días, concretamente este jueves, Antier, empezó con la compra de boletos a través de Internet, Carlos. Sin embargo, pues encontró una página en donde los había encontrado a un precio. Desafortunadamente, esta página resultó ser todo un fraude y la víctima, pues perdió todo su dinero. Escuchamos el caso. Intenté comprar unos boletos en Facebook para el concierto de Karol G el día de antier, el cual me piden en la página de todo en boletos, el cual me informó y me dice que le haga un depósito a una cuenta que venía en la página. Fueron tres boletos, iba a ir acompañada de mi hijo y de mi amiga. Hago un depósito de dos mil ochocientos cincuenta, el cual hago el depósito, mando mi captura. Me contesta un agente, supuestamente llamado Rafael, el cual me dice que están verificando mi pago. Le mando yo mensaje una hora después y le digo, ¿qué pasó con mis boletos? Por Messenger, todo fue por Messenger. Agarra y me dice, sigo verificando. El cual yo antes de la medianoche vuelvo a mandar mensaje que qué pasó, que ya llevaba muchas horas en esperar y ya no hubo respuesta. Al día siguiente yo ya estaba bloqueada. Fue la angustia de ver que me quitaron ese dinero. Fui víctima de un robo al final de cuentas, el cual más que nada yo lo denuncio. ¿Para qué? Para que no le pase a más personas. Ojo, ahí está la denuncia. La página es todo en boletos. Que en estos momentos en Facebook, Carlos, ya está deshabilitada la página. Incluso quien pudo entrar durante las últimas horas encontró una leyenda en donde decía que era una página dedicada a la venta de boletos. ¿Y cuál? Era fraudulenta. Ella comenzó desde el pasado miércoles. Ayer ya que estaba insistiendo para pedir sus boletos. Desafortunadamente a través de la red social ya la habían bloqueado. Ya nada podía hacer. Lo único que espera es saber la respuesta por parte de las autoridades. Porque además de que ya no quiere que pasen con otros fans, por supuesto dijo que va a levantar su denuncia correspondiente para dar el seguimiento a los responsables de este caso. Carlos, el reporte. ¿Pero a dónde acudirían? ¿Van a presentar una denuncia en la Fiscalía, en la Profeco? ¿En dónde? En este caso nos dijo que el primer contacto que utilizaría es a través de vía telefónica con la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Policía Cibernética. Ahí va a ser el primer contacto y después nos dijo que pues ahí espera recibir el asesoramiento adecuado para poder continuar con esta denuncia que por supuesto terminará en la Fiscalía, Carlos. Muy bien, sino también desde aquí hacemos la recomendación para que llamen al Consejo Ciudadano de Seguridad al 55-55-33-55-33 Lo repito, 55-55-33-55-33 es el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública donde también les pueden dar orientación sobre la forma en la cual se puede denunciar este fraude de cual fueron objetos estos fans de Karol G que querían ver a su cantante el día de ayer. No me imagino cuánto es lo que hayan ganado pero vaya que esos trafadores aprovechan cualquiera pero cualquier cosa para poder quedarse con dinero que no es de ellos. Gracias, Luis. Buenas noches, Carlos. Buenas noches.